Entonces, es una buena noticia, está temblando, pero con toda tranquilidad tenemos que quedarnos aquí. Suta bien fuerte el temblor. Por tanto, reiterar la buena noticia de la incorporación en el gobierno del presidente Sebastián Piñera de cinco nuevas enfermedades que van a tener cobertura a UCE. Sigue bien fuerte. Oiga, Intendente, ¿cómo es posible? Venimos a la región y nos recibe terremoteado, Iñón. ¿Cómo es la cuestión? Se está moviendo el piso ya. Ya pasó.